¿Qué recomendaciones les da usted a sus hijos cuando no están a su cuidado? Me parece que hoy en día está muy delicada la situación con los niños y hay que estar muy pendiente de ellos, al menos recomendándoles algunas cosas como no recibirle cosas a extraños, no irse con ninguna persona que no sea de su familia o que no sea el recomendado para reclamarlo de su preescolar, de su escuela, de su guardería. Yo iba con las dos niñas mías y la primera pasó la más pequeñita, cuando iba a pasar la segunda el señor se me metió como tapándole el paso a ella, la miró de arriba abajo y llegó y me dijo señora regáleme esa niña, yo llegué y lo miré y le dije oigan a este señor y con el codo llegué y lo empujé contra la pared, pues yo sí me quedé muy asustada. La invitación es para que estemos más pendientes de nuestros hijos, para que les hagamos un acompañamiento y siempre de la mano. En los siete primeros meses del año 2019 se reportaron en Antioquia ante la Fiscalía y la Policía 3.790 personas como desaparecidas, de las cuales 1.390 son menores de edad, por lo que es importante saber cuáles son los cuidados y recomendaciones a seguir para evitar un secuestro y que tanto los niños como sus acudientes estén enterados en todo lo que concierne al tema de seguridad. Bueno, lo más importante acá siempre es la responsabilidad de los padres de familia, sabemos que menores de edad es desde los primeros años hasta faltando un día para cumplir los 18, entonces los padres de familia deben estar muy pendientes de ellos, tanto en la salida como en la entrada de los colegios, estar pendientes de las horas de llegada y de salida de los hijos, ponerle obviamente reglas a los niños de un tiempo determinado en la calle, del permiso que le dan a jugar, del permiso que le dan a ir a entrenar o hacer una tarea, porque igual en estos momentos pues tenemos el flagelo del microtráfico y vemos que los niños son los que están utilizando para cargar, para traer, para llevar, para vender. Llamo la atención, son los padres de familia, hay que estar muy pendientes de esos muchachos, porque para el microtráfico los clientes potenciales son los muchachos, son los niños. Informar sobre este tema a los pequeños que se tengan al cuidado es vital, ya que de esta manera ellos estarán enterados de los riesgos que corren y la importancia de seguir las recomendaciones para su propio cuidado y a quién acudir en caso de que se sientan en riesgo. Que por hasta los 10 años estar acompañados de padres de familia, tanto para ir al colegio, como para entrenar, como para hacer las diferentes actividades que requiera el colegio o sus otras actividades que tengan. Padres de familia, estar pendientes de los niños, pero por ejemplo en el caso para los niños menores de edad, digamos 5 o 6 años, que uno es muy visible como policía, por ejemplo de la alcaldía, por ejemplo el funcionario de las empresas públicas, de un banco que están uniformados, o los bomberos que están uniformados, se le acercan a esa persona y va a pedirle ayuda, o le hace señas, o le hace alguna muestra de que necesita que lo acompañe o que le ayude, entonces esas serían como las personas representativas del municipio o en los mismos negocios, al administrador o a alguien que tenga algo visible que se pueda identificar fácilmente, pues obviamente acercarle y pedirle ayuda. Personas que se pierden o que la secuestran, obviamente hay que poner en aviso a las autoridades inmediatamente. No esperar que no, es que esperemos unos días y de pronto aparecen, no, inmediatamente suceda esto, sea con un niño, sea con un joven o con un adulto, y una vez informar a la autoridad. Las líneas de atención al cliente a las cuales usted se puede comunicar para reportar alguna desaparición son 850-2040 o al 314-894-0704. Recuerde seguir las recomendaciones de manera oportuna, ya que lastimosamente en los últimos días los casos presentados en el municipio de homicidios o capturas menores de edad se están viendo involucrados.